Yo no sé qué sentía Mario, realmente nunca hubo problema. Bueno, cuando dices el problema, ¿qué fue el problema? Simplemente ya no era conveniente que estuviera en el grupo, buscábamos... ¿Por qué? Pues estar más tranquilos, había de repente a lo mejor dificultades, diferencias, que no era necesidad que las tuviésemos en el grupo. Fernando, Gustavo y tu servidor tenemos 21 años juntos y te puedo decir que nunca hemos tenido pues nada importante por qué comentarte, vamos, en peleas, ¿no? En broncas, en desacuerdos. Y bueno, Mario empezó con nosotros hace... ¿qué tendríamos nosotros de instalación? A lo mejor teníamos 8 años ya, más de 9 años formados, entró él y cuando ya hay incomodidad en el grupo por una persona, para mí es muy importante porque lo reflejas en el escenario. No puedes estar tú con los teclados acá, muy inspirado, muy motivado y todos los demás igual y de repente el señor de la batería, no sé, haciendo caras o haciendo gestos o no sintiendo simplemente la música. Y eso para mí fue definitivo. Llegó un momento que yo sentí eso. ¿Y el texto externo cuál era su... su desagusto? ¿Por qué estaba desagusto? Pues creo que tenía problemas personales importantes y... y bueno, pues muy respetables. Nunca nos metimos a fondo, pero... Pues te digo, estaba afectando el... el desempeño de nuestro trabajo, ¿no? Cuando conoces a la persona, depende de quien vengan las... las palabras. O sea, sí te da coraje, obviamente, porque no somos de piedra y tenemos sentimientos. Pero ya pensándolo bien a fondo, pues... Como dicen, hay que perdonar, hombre, porque no somos nadie para perdonar. Tenemos una frase, tenemos un escudo. Asimismo, los temerarios han sido señalados de olvidar a la gente que fue parte fundamental para lograr su éxito. Es el caso de Sammy Guzmán, primer vocalista del grupo y creador del estilo vocal de los temerarios, quien luego de nueve años de pertenecer a la agrupación, renunció ante la marginación y el desinterés del que fue objeto por parte de los hermanos Ángel. No sé por qué ustedes han... Me refiero a ustedes a los medios de comunicación. Ustedes son los que han separado la imagen de ellos a la de nosotros, ¿no? Nosotros, bueno, yo al menos me siento tan importante como ellos dentro del grupo. Entonces, este... Eso definitivamente es un grupo, somos cinco. Un grupo ya es más de dos, ¿no? No es Adolfo solo, no es... No es Gustavo y Adolfo, no es... Somos cinco elementos importantes y yo pienso que cuando estuvo Mario aquí fue nuestro compañero y fue importante también, ¿no? Por eso estuvo aquí no sé cuántos años, fue importante, tuvo problemas y tuvo que salir. Bueno, ya es cosa del pasado, ¿no? Eso es todo. Pero lo respetamos y a lo mejor lo seguimos queriendo igual que siempre, ¿no? Habló lo que habló y, bueno, son errores que cometemos, ¿no? A lo mejor lo dijo en un momento que no estaba apto para hablar o no sé por qué habló esas cosas, ¿no? Pero, este, nosotros lo seguimos respetando y apoyando como siempre, ¿no? Obviamente, cuando obtienes un trabajo o desempeñes un trabajo, llegas a una empresa y obviamente va a haber jerarquías. Yo creo que siempre teniendo muy en cuenta eso, no va a ser ningún problema y creo que es mi caso. Sé perfectamente a mi lugar y sé perfectamente al lugar de ellos. O sea, no tengo problema con eso. Es un grupo, como decía Charlie, yo los quiero mucho a todos los muchachos, los respeto mucho y sé el lugar que tenemos cada quien aquí. Y eso es lo básico, hay que estar bien ubicados de quiénes somos y a dónde queremos llegar.